Todas las reflexiones que ustedes han hecho sobre el fideicomiso, hace tiempo que yo me vengo preguntando y probablemente el discurso del presidente se refiere a eso, que usted sabe que en enero ha sido diferente. Yo veía gente de la opinión pública vinculados a la gestión de gobierno y dijo que el tema de la reelección y de la campaña se iba a iniciar en enero. Evidentemente que los movimientos, los desplazamientos del presidente y un lenguaje impropio de él, que siempre era tolerante, lo hace manifiesto y cuando llama de ignorancia, porque en gran medida este es un tema que manejan los expertos en temas de desarrollo constitucional, los especialistas en términos de derechos administrativos, etc. Pero sí, el pueblo resuelve fácil y cuando ese amigo le hizo saber a Héctor Guzmán que esto de los fideicomisos es la ley de los negocios, prácticamente se los redujo y entonces aquí se han producido debates interesantísimos que debieron ir al Congreso y el gobierno lo ha impedido como el tema de la reforma electoral y otros puntos fundamentales. Yo lo que quiero decir que hay dos observaciones que se tienen sobre el ejercicio político. El tradicional en la República Dominicana ha sido la crítica a los partidos políticos por las incompetencias, el tema de las listas, el que salió ahora, salió una lista del partido y que llegó otra, la Junta Central Electoral, deficiencia en la designación, las debilidades, por ejemplo, con la selección de regidores, que eso se ha ido manifestando ahora con legisladores también. Bien, en definitiva, rumbo al puerto del origen, resulta que este gobierno es su gran sello, es su tara, el compromiso con el sector empresarial. No hay oposición a que se participe de la vida privada y que haya aportes trascendentes, pero parece que el mayor resguardo que tiene el gobierno, producto del origen mismo, de su propio presidente y de los funcionarios claves que son los que deciden, es cómo dejar el país en manos de los empresarios.